Y hay cierre de parte de miembros del ZoomTrack de varios sitios en Ciudad de Panamá y Arraiján. Es así, Saúl Méndez, por cuánto tiempo serán estos cierres y cuáles puntos se encuentran cerrados y si solamente es en Panamá o hay también cierres en el resto del país. Bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Hola, señor Correa. Quiero agradecer en efecto la entrevista. Quiero decir que como el país conoce, SunTrack está siendo víctima de una persecución política, de una persecución financiera en torno a sus recursos. Hoy se cumplen siete... Saúl, por favor, si enciendes la cámara para poder verte mientras estamos enciendiendo esta entrevista. Bueno, no me había preguntado. Hoy se cumplen siete meses después de haberse cerrado las cuentas de SunTrack y del cerco financiero que tiene montado el sistema... Primero el gobierno, a través del señor Cortizo y el señor Carrizo, que son los responsables de lo que ocurrieron con las cuentas de SunTrack, por un lado. Por otro lado, la UAF, la superintendencia de banco y el sistema financiero en Panamá. Los bancos se niegan a recibir los recursos de SunTrack, producto de la operación malintencionada que llevaron adelante primero el gerente general de la caja de ahorro, quien de forma delincuencial ordenó cerrar las cuentas de SunTrack sin ningún motivo real para una situación como esa. La operación de haber informado eso violando el secreto bancario a los medios para que, en este caso en particular, la estrella de Panamá, escandalizara la situación con un titular de supuestos movimientos de recursos vinculados al terrorismo. Y luego entonces de eso se ha escudado toda la banca para negar la apertura de cuentas, incluyendo donde tenemos cuentas abiertas, que es el Banco Nacional y otros tres bancos. Y naturalmente todo esto tiene un problema que se ha generado de facto, de hecho, y que tenemos, reitero, siete meses enfrentándolo y que hasta ahora no se resuelve. El producto de eso, SunTrack se ha sostenido de forma, en estos siete meses, de resistencia, de movilización, de marcha. La semana pasada hubo una marcha a la presidencia, nadie recibió allí el problema. Hay comunicaciones que se han tenido con el Ministerio de Trabajo, demandas penales que hemos presentado ante la superintendencia de bancos, recursos administrativos. El defensor del pueblo tiene un proceso abierto y en realidad esta persecución sigue y sigue afectando, obviamente, la organización y frente a eso SunTrack se está movilizando. Hoy se ha acordado realizar una acción que se está ejecutando en todo el país y naturalmente seguiremos en las calles hasta que este problema se resuelva y quienes lo resolvieron tienen la obligación, perdón, quienes lo generaron tienen la obligación de resolverlo. Y naturalmente, por eso es que estamos en las calles y por eso es que se está ejecutando esta acción como una acción más de la que vamos a seguir ejecutando hasta que este problema se resuelva. El lunes hay una reunión de la Junta Directiva de SunTrack que debe dirigir lo concerniente a pasos a seguir. Entre ellos hemos anunciado una huelga que pretendemos analizar, discutir y ver cuál es el mejor momento para ejecutarla. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y es lo que ha estado ocurriendo durante siete meses con relación a los fondos de SunTrack y con relación a la persecución que existe contra los fondos de SunTrack y con la normalización de nuestras cuentas. ¿Estos cierres hasta qué hora serían, Saúl? ¿Los cierre hasta qué hora se haría? Ajá. En realidad, esta es una acción que está por concluir dentro de poco. Ah, sí. ¿Cuántos minutos para que concluya? Vale. Bueno, Saúl Méndez Rodríguez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, hablándonos sobre estos cierres que se están llevando a cabo en varios puntos de la ciudad y del país. Gracias, Saúl. Gracias por la oportunidad, Fernando. Venga.